Hola, mi nombre es Isabela Kumari y pertenezco a la Cátedra de Comportamiento del Consumidor. En Saya A, el día de hoy les hablaré acerca de la segmentación del mercado. Este mismo es un proceso fundamental que deben tener las empresas para encontrar ese público objetivo, cuyos productos logren satisfacer las necesidades de compra que tienen. Consiste en dividir todo el mercado en pequeños subgrupos, denominados segmentos, que deben compartir características y necesidades. Así, adaptaremos como empresa las estrategias de marketing a los productos para aumentar las posibilidades del éxito. Para llevar a cabo una correcta segmentación del mercado, es importante que consideremos distintos factores, como por ejemplo las características demográficas como la edad, el género y el nivel educativo, las características geográficas como la ubicación y las psicográficas como la personalidad, el estilo de vida o el rubro de trabajo. También debemos tener en cuenta las características conductuales como los hábitos de compra y la lealtad de las marcas de los consumidores potenciales. Cuando comprendamos estas variables, podemos desarrollar la perfecta estrategia de marketing para poder lograr llegar a ese público de manera efectiva. Los lanzamientos de nuevos productos son una estrategia clave para las empresas que desean crecer y mantenerse en el mercado. Antes de lanzar un nuevo producto, debemos realizar una investigación exhaustiva que identifique esas oportunidades y evaluar lo viable que será nuestro producto. Así, analizamos las necesidades del mercado, la competencia, y determinamos qué valor único puede ofrecer nuestro producto que lo diferencie de los demás. Una vez hayamos desarrollado dicho nuevo producto, es fundamental que tengamos la publicidad y la distribución de manera correcta. La publicidad es una de las herramientas más poderosas en el marketing, ya que al dar a conocer nuestro nuevo producto a las personas que lo necesitan y generar un interés, con campañas publicitarias, publicidades efectivas y eso, vamos a lograr que los consumidores entiendan que necesitan nuestro producto y así los persuadiremos para que lo adquieran. La distribución también juega un papel crucial, ya que debemos crear esas alianzas con empresas que realmente necesitan nuestro producto y logremos ver qué personas van a qué empresas y así podemos diseñar cadenas de suministro, establecer canales de distribución efectivos y lograr la compra de nuestro producto. Las influencias situacionales y los tipos de situaciones son conceptos muy relevantes en nuestro campo. Las situaciones de consumo se refieren al contexto en el que se realiza una compra y esto puede influir en el comportamiento de los consumidores. Por ejemplo, si compramos un regalo de cumpleaños, esto está influenciado por ser una situación especial, por el deseo de complacer a la persona que lo va a recibir y así. Por otro lado, las situaciones de compra también hacen referencia a esas condiciones en las cuales se realiza una compra, como por ejemplo la disponibilidad del tiempo, el dinero, la necesidad que tienen y dichas situaciones pueden llevar a los consumidores a tomar unas decisiones de comprarme hoy el pantalón que quiero o esperar a ver más pantalones y ver cuál es el que quiero, dependiendo de las circunstancias. Las situaciones de comunicación involucran a este contexto en el que se produce una interacción entre la empresa y el cliente. Así se incluyen factores como el tono de los mensajes, el medio utilizado, la rapidez de la respuesta, el entorno en el que se está realizando esta comunicación, de qué manera se realiza y la comprensión de que nosotros entendamos como empresa que debemos adaptarnos a estas situaciones es algo fundamental para que el marketing se dé de una manera efectiva y logramos tener esa conexión que estamos esperando con nuestros consumidores. Si yo le doy un maltrato a una persona o tengo muchas barreras en mi comunicación, tardo mucho en contestar o algo, no van a comprar evidentemente. En cambio, si mi situación de comunicación se da de una manera totalmente efectiva, las personas van a seguir comprando, van a recomendar y así voy a lograr un posicionamiento. Tener en cuenta todos los factores que acabamos de mencionar es muy importante para lograr que nuestro nuevo producto o nuestro producto en general se posicione de una manera importante. Si logramos hacer una buena segmentación de mercado, con una buena publicidad y una buena distribución y las situaciones de compra y las situaciones de comunicación son efectivas o están de nuestro lado, nuestro producto va a tener un auge increíble. Muchas gracias.